¡Únete a la familia Kids Heart! 10, 20, 25, 45... ¡Guau, Tofu! ¡Has ahorrado mucho dinero! ¡Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien! ¡No, Kia! ¡No gastaré este dinero! ¡Yo quiero ser millonario! ¡Pero Tofu! ¡El dinero no tiene valor hasta que lo usamos! ¡Ven! ¡Déjame contarte una historia! El avaro y su oro Hace mucho tiempo existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días iba hacia el árbol a excavar y mirar felizmente el oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan rico! ¡Poseo todo este oro! ¡Esto lo hacía muy feliz! Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! ¡Esperaré a que oscurezca! El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro excavó un gran hoyo donde solía esconder su dinero. Pero no pudo encontrar ningún oro allí. ¿Quién se robó mi oro? ¡Ja, ja, ja, ja! Al escuchar al avaro llorar, sus vecinos se acercaron hasta su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. Buenas noches, Kía. Buenas noches, Tofu. Era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Bebían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada verdezuela que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! Pero pertenece a la bruja malvada. ¡Oh! Por favor, haz algo. Realmente quiero comer esas verdezuelas. Ok, querida, trataré de buscarlas para ti. A la medianoche el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó a tomar algunas verdezuelas. El hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano, venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón? Pagarás por esto. Oh, por favor, perdóname. Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. ¡Eres una niña muy, muy hermosa! ¡Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y la bruja y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel deja caer tu cabello para mí. Un día cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh! ¡Qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja y escuchó lo que le dijo Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí. Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera y la bruja escaló a la torre. ¡Oh! Esa es la manera de escalar la torre. Yo haré lo mismo. Al día siguiente cuando comenzó a oscurecer fue a la torre. Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí. Inmediatamente el cabello cayó y el príncipe escaló. Oh, ¿quién eres tú? Oh, por Dios tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. Oh, mi príncipe desearía que fuera posible pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí va a matarte. No me importa. Vendrás conmigo ahora. ¡Ven! ¡Vamos! Oh, príncipe estoy lista para irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Mmm Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. Sí. No te preocupes Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre la bruja lo vio. así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh, me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto. La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello. La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. la bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción esa voz esa voz eres tú Rapunzel realmente eres tú se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo oh príncipe finalmente me encontraste te extrañé tanto estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes puedo ver de nuevo oh mi dulce Rapunzel pero que nos han hecho volvamos a mi reino la llevó a su reino un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre levántate tofu o llegarás tarde a la escuela levántate tofu oh ah kia tú jajaja ¿qué pasó? eso eso fue jajaja lo sé lo sé lo sé era yo en tus sueños ahora levántate y prepárate ¿túviste un buen cumpleaños tofu? sí muy bueno y mira todos los lindos regalos que tienes mmm sí ¿qué? ¿qué pasa? no pasa nada solo que pensaba que la abuela pudo haberme dado un mejor regalo que solo una rosa tofu no está bien que digas eso ¿no notaste su amor por ti que la hizo volar atravesando el país para estar aquí contigo hoy? amor pero eso no es un regalo quizás pienses diferente una vez escuches la historia de la reina de la nieve la reina de la nieve hace mucho tiempo en una pequeña aldea vivían dos vecinos que eran mejores amigos también sus nombres eran Gerda y Kane se querían mucho el uno al otro como símbolo de su amistad y amor un día ambos plantaron una rosa cada uno en su jardín delantero cada mañana iban juntos y regaban sus plantas y las cuidaban cuando el invierno llegó Gerda invitó a Kane ¿por qué no vienes a mi casa en la tarde? mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente y contarnos una historia está bien Gerda iré cuando termine de hacer mis quehaceres como prometió Kane fue a la casa de Gerda en la tarde cuéntanos la historia de la reina de la nieve abuela bah no hay una reina en la nieve todavía crees en esas historias pero Kane no sabía que la reina de la nieve sí existía y que tenía un espejo mágico en el cual podía ver a cualquiera y justo en ese momento ella estaba mirando a la sala de Gerda donde estaban sentados no creen en mí ¿verdad? le enviaré mis flechas de hielo que lo volverán frío todo el amor se irá de sus ojos y su corazón se congelará y la reina de la nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Kane tan pronto como entraron en la casa de Gerda llegaron directo a los ojos y al corazón de Kane ¡ay! mis ojos ¿qué está pasando? me duelen ¿qué pasa, Kane? ¡ah! mi corazón me duele también ¡Key! ¿qué sucede? ¿estás bien? de pronto el comportamiento de Kane hacia Gerda cambió ¡oh! deja de ser una idiota Gerda no pasa nada ¡aléjate de mí! diciendo esto empujó a Gerda hacia un lado y se fue a casa en los días en los días siguientes lanzó miradas frías a Gerda y no le volvió a hablar amablemente él él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado una mañana cuando Gerda estaba regando las plantas vio a Kane subir a un carruaje con una mujer que estaba vestida de blanco tenía la piel como diamantes y su cabello era de color plata Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve decidió seguirla pero el carruaje se desvaneció en el aire así que fue con su abuela Toma mira en este espejo de mano y sigue lo que te dice el espejo solo te dice la verdad Gerda tomó el espejo de su abuela y miró en él el espejo le dijo que buscara el jardín de la flor así que Gerda fue a buscarlo mientras tanto una vez que la reina de la nieve llegó al palacio le dijo a Kane que se sintiera en casa desde ahora esta es tu casa ahora nunca te irás de aquí y una vez que tu corazón se congele serás mío para siempre de vuelta en la aldea Gerda encontró el jardín de la flor y entró el jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás se enamoró de ellas inmediatamente pero no tenían olor las flores sorprendida Gerda se agachó y tocó una de las flores para entender si eran reales tan pronto como tocó una flor volvió la fragancia de todas las flores y la señora de la flor apareció frente a ella gracias le has regresado la fragancia a mis flores ¿quién eres tú? soy la dueña de este jardín soy la señora de la flor ¿puedes ayudarme? ¿has visto a mi amigo Kate pasar por aquí? se lo ha llevado a la reina de la nieve oh no ¿la reina de la nieve? ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores yo no he visto a Kate cruzar por aquí pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea Gerda agradeció a la señora de la flor y se fue al río allí vio un bote que la estaba esperando se subió en el bote y la llevó hasta un barco pirata a bordo del barco Gerda vio a muchos piratas incluida una chica pirata hola ¿puedes ayudarme? estoy buscando a mi amigo Kate la reina de la nieve se lo ha llevado no conozco a ningún Kate y si lo supiera no te lo diría porque una vez que estás en el barco pirata no te pude decir debes estar aquí no por favor debes dejarme ir Kate es mi amigo debo salvarlo amigo dices ¿eh? bueno nunca he tenido un amigo bien te ayudaré si prometes ser mi amiga sí por supuesto me encantaría ser tu amiga muy bien toma mi reno es el reno más rápido del mundo y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve Gerda agradeció a la chica pirata y subió a la espalda del reno tal como la chica pirata prometió el reno sacó a Gerda hacia el palacio de la reina de la nieve en un momento Gerda se bajó del reno y entró en el palacio y ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? el reno tu amigo ya no existe más míralo parado allí en la esquina en sólo unos minutos su corazón se congelará y entonces será mío para siempre Gerda volteó a ver hacia dónde señaló la reina de la nieve en la esquina estaba Kay sus labios estaban azules y sus ojos fríos Gerda corrió hacia él ¡Kate! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! como Kay no respondió ella agarró su mano el toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Kay alentada por su cambio Gerda lo empujó ¿recuerdas? todas las veces que nos divertimos en casa y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente esto no tiene sentido su corazón se congelará pronto al oír esto Gerda no aguantó y comenzó a llorar cuando estaba llorando sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Kay tan pronto esto pasó Kay miró a Gerda y sonrió Gerda mi amiga viniste por mí esto es imposible nada puede con mi maldición ella trató de alejar a Gerda de Kay y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo cuando la reina miró en él le habló reina de la nieve te has equivocado hay un poder más fuerte que tu maldición y es el poder del amor al oír esta verdad la reina de la nieve comenzó a llorar y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas oh ahora me siento terrible Kia creo que no he sido justo con la abuela bueno aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor Tofu si tienes razón Kia iré a verla y a disculparme no olvides darle un beso y un gran abrazo para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hub suscríbete aquí un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo Gracias.